El Departamento de Educación y Desarrollo Es no solo ser informadores, sino formadores. Los Nicolaitas ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a este su programa Los Nicolaitas. Le quiero dar la más cordial bienvenida en ausencia a mi compañera Yareri Sánchez. Quédese con nosotros, yo soy Isabel Hidalgo. Comenzamos. El posgrado de Derecho de la Universidad Michoacana dio a conocer los pormenores del único programa de doctorado en Derecho, que en todo el estado tiene el reconocimiento de excelencia por parte del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Se ofrece de manera conjunta con las universidades de Guanajuato, Aguascalientes, Nayarit y Colima, de cual se ha lanzado su convocatoria para el ingreso del 2015-2018, el cual incluso está en vías de alcanzar el nivel internacional. Tendrá una duración de seis semestres en lo que el estudiante debe de acreditar seminarios de investigación y temáticos para defenderlos con la tesis doctoral. Complementa seis líneas de generación y aplicación de conocimientos, Derecho Constitucional y el Estado de Derecho, Generación de Pensamiento Jurídico, Derecho Internacional y un Nuevo Orden Mundial, Política Criminal, Administración de Justicia y Propiedad Intelectual e Industrial. La convocatoria de nuevo ingreso para el periodo 2015-2018 ha quedado abierta a partir del 16 de febrero y 5 de junio. Se firmó un convenio de colaboración entre la Facultad de Derecho y la Facultad de Contaduría y Ciencias Administrativas y el Servicio de Administración Tributaria. Tras la firma de convenio entre las Facultades de Derecho, Contaduría y Administración con el SAT, Sistema de Administración Tributaria, se abrió la convocatoria para la prestación de servicio social a realizar prácticas profesionales en la Delegación Michoacana. El director de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, Damián Arevalo Orozco, amplía la información de este nuevo convenio Nicolaita que tendrá una duración de cuatro años. De hecho ya tenemos pasantes dentro del SAT, todas las carreras aquí involucradas, las facultades que ya se tienen trabajando, solamente es para poder darle una formalidad y poder incentivar a los jóvenes para que se incorporen a este sistema. En este caso, involucradas tres instituciones de las más representativas de la universidad, como es la Facultad de Ciencias Económicas Administrativas, Contaduría y Ciencias Administrativas, la Facultad de Economía, no sabe que está presente su director, pero también está en estudio dentro de este convenio, y la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad de Michoacán. Agradecer también a la disposición que han tenido por parte del sistema de administración tributaria de poder involucrar a los jóvenes de nuestra universidad en estos procesos de incorporación a prácticas profesionales, a servicio social, además con una posibilidad de que se puedan ir capacitando para que puedan tener algún empleo. Los nicolaitas podrán contar con una práctica de servicio social pertinente a sus estudios al tiempo que se les capacita en el campo laboral, abriendo así la oportunidad de que a una vez concluida su estadía puedan quedar como empleados de esta dependencia federal. Los estudiantes nicolaitas podrán realizar una estadía de seis meses en las diversas oficinas del SAT, acorde a su formación académica, en la cual desarrollará un proyecto y contará con un asesor académico y otro empresarial para supervisar sus actividades. El encargado del despacho de la Subadministración de Recursos y Servicios en Morelia del SAT, Luis Rafael Sánchez Rivera, informó que a la fecha cerca de 30 alumnos de la Universidad Michoacana se encuentran prestando su servicio a solicitud individual, pero a partir de esta fecha podrían llegar a ocuparse hasta 400 espacios de la dependencia en todo el estado. Tras el Convenio Binacional de Extensión e Innovación Universitario entre la Universidad Michoacana y la Universidad de Arizona, el titular del Departamento de Vinculación Nicolaita Rodolfo Ruiz viajó a dicha universidad para una reunión donde se congregaron casi 20 universidades mexicanas, con el propósito de conocer de cerca el proyecto de extensión que se tiene donde se busca la modificación de los hábitos alimenticios, conocimientos de agricultura, la asesoría para emprender un negocio en la rama de la agricultura y reanudar en el beneficio directo a las comunidades. La Casa de Hidalgo comenzó con este proyecto en el municipio de Pitacio Huerta con niños y adolescentes, principalmente donde participan las facultades de Biología, Civil, Mecánica, Agrobiología, Instituto de Investigaciones Agropecuarias y Forestales y estudiantes podrán realizar su servicio social. El mismo maestro Rodolfo Ruiz nos habla de este proyecto. Estuvimos en la Universidad de Arizona realizando varias visitas de la extensión que hace la Universidad de Arizona a diferentes partes del estado. Una de ellas fue una granja donde a los niños se les enseña a plantar lo que son las verduras y les enseñan a cocinarlas, a prepararlas como ensaladas para que ellos vayan viendo cómo se plantan y le tomen amor a la agricultura. La otra fuimos a una colonia de ahí también, que es una extensión de la universidad, donde a la comunidad de esa colonia les enseñan a cocinar las verduras y les dan cursos para que aprendan a cambiar de estado de alimentación. Y fuimos a otra parte que es cerca de ahí de la universidad, que se llama Micopa, donde nos enseñaron una extensión que tienen como unas 26 hectáreas. Entonces ahí hacen diferentes siembras, diferentes cultivos y les dan apoyos a los agricultores y les dan asesoría. Hay investigadores de la universidad de diferentes partes del país y se les enseña a cómo plantar o cómo mejorar su siembra y tiene un asesoramiento permanente de investigadores de la universidad. Esos investigadores de la universidad también tienen clases en la Universidad de Arizona. Jaime Aguilar, responsable de la incubadora de empresas de la universidad, nos da los pormenores de esta área y en donde pueden acudir para ser capacitados y guiados para emprender un negocio. La incubadora de empresas es un área que se encarga de brindar apoyo a los emprendedores que quieren crear una empresa, pero también atiende a aquellos microempresarios que ya tienen un negocio pero que han tenido dificultad para que ese negocio crezca. Entonces es un área que principalmente brinda apoyo de capacitación y de asesoría en determinados temas como podrían ser mercadotecnia, investigación de mercados, lo que tiene que ver con el proceso productivo, lo que tiene que ver la cuestión financiera, para formular un plan de negocios que lleve a esa empresa a obtener mejores resultados. Ahorita estamos trabajando un proyecto con alumnos de la Facultad de Economía y de Físico-Matemáticas que es un proyecto que da tutorías vía internet para el estudio y el aprendizaje de las matemáticas. Entonces es un proyecto muy interesante y en el cual ya ellos están arrancando pero a la vez están haciendo su plan de negocios. Todos aquellos interesados se pueden dirigir a Luis de León Romano, privada de Luis de León Romano número 17, en la colonia Nueva Valladolid, en horario de oficina, al teléfono 326-1164 y al correo electrónico incubadora-umsnh-hotmail.com En esta semana en el Nicolaita Distinguido le presentamos a la maestra de la Facultad de Contaduría y Ciencias Administrativas, Norma Tello Figueroa, quien recientemente realizó una estancia en San Francisco con la beca Proyecta 100.000 y nos habla de su experiencia. Hola, soy Norma Tello Figueroa, profesora de la Facultad de Contaduría. Participé en la beca de Proyecto 100.000, tuve la suerte y la oportunidad de ser becaria y tuve la oportunidad de irme un mes a estudiar a la Universidad Estatal de San Francisco a través de esta beca. La experiencia en el programa Proyecta 100.000 fue una experiencia definitivamente de vida. En el ámbito profesional fortaleció mis habilidades en el idioma inglés. Pude convivir con estudiantes y maestros de otros estados de la república. Fuimos tratados de una manera excelente. Se nos abrieron mucho las oportunidades para conocer la cultura de quienes estaban abriendo la universidad, que nos estaba abriendo las puertas. Y realmente fue una experiencia que me gustaría que todos mis compañeros profesores de la universidad pudieran darse la oportunidad de irse, convivir, ver otras experiencias y sobre todo también la convivencia con los chavos fue muy gratificante. Soy Norma Tello Figueroa, soy catedrática de la Facultad de Contaduría y tuve la oportunidad de ser becaria de Proyecta 100.000. Y soy orgullosamente nicolaita. El Departamento de Comunicación de la Ciencia tiene abierta la convocatoria para participar en la vigésima quinta edición del Tianguis de la Ciencia. Hace 25 años comenzó como un proyecto de apenas 60 stands y unos cuantos visitantes. Hoy, en este 2015, el Tianguis de la Ciencia busca lograr rebasar los 500 stands, ponencias y talleres para continuar con el propósito de propiciar entre los niños el gusto por la ciencia y la investigación. Actualmente tiene su convocatoria abierta para participar los días 24 y 25 de abril en esa nueva edición. Estrellito Ceguera Mejía nos da los detalles. Este año se celebran los 25 años del Tianguis de la Ciencia. Generalmente se hacía un año temático, este año no lo será debido a la celebración de los 25 años. La convocatoria ya se encuentra disponible en la página de la Coordinación de Investigación Científica, que es www.sic.umich.mx-cciencia. Ahí podrán encontrar el área para registrar los trabajos. Se encontrará disponible todo el mes de febrero. El Tianguis de la Ciencia está enfocado a niños, bueno, a todo público, pero generalmente vienen más visitantes de primaria, niños de educación primaria, pero es para todo público. A 25 años de haber iniciado esta actividad para acercar a los niños al mundo de la ciencia, la tecnología y la investigación, estos mismos pequeñitos ahora son los actuales investigadores. Así que la invitación está hecha para que participe en la vigésima quinta edición del Tianguis de la Ciencia, que organiza la Coordinación de Investigación Científica. La fecha para conocer los resultados de aceptación se darán a conocer a partir del 20 de marzo. Para quienes gustan de disfrutar de las diferentes opciones que le ofrece la Universidad Michoacana en temas de cultura para esta semana, estas son las siguientes opciones, así que tome nota en la agenda cultural. A unos minutos de la ciudad de Morelia se encuentra el Exconvento de Tiripetío, donde puede apreciar la arquitectura y el arboretum para conocer las especies de flora de la región y aprovecha para visitar la exposición plástica retrospectiva del maestro Aldo Martín González Torres. Y el día 26 de febrero, también en el Exconvento, se presentará la Danza del Pescador Navegante, originaria de la Ribera del Lago de Pátzcuaro, a cargo de un grupo de artesanos de Jaracuaro, esto en la Sala Fray Alonso de la Veracruz. Para mayores informes puede llamar al teléfono 344-4200. En pleno corazón de Morelia se ubica el Centro Cultural Universitario, quien tiene abierta la exposición fotográfica Light Memories de Mauricio Escobar, la cual es parte de un proyecto que propone replantearse el lugar de la fotografía de moda, cuya finalidad es la creación publicitaria como una posible obra de arte. Puede asistir a este recinto Nicolaita de lunes a viernes de 10 a 14 horas y de 4 a 8 de la noche. La Cineteca de Michoacán presenta dentro del ciclo Ninón Sevilla, Señora Tentación, la película Víctima del Pecado bajo la dirección de Don Emilio Indio Fernández en 1951. Los esperamos en el Teatro José Rubén Romero a las 18 horas del día 25 de febrero. Los estudiantes del cuarto año de licenciatura de Teatro de la Facultad de Verdias Artes hacen una invitación a la obra de teatro La Fe de los Cerdos de Hugo Abraham Wirth bajo la dirección del maestro Roberto Briseño. Se presenta los días 25 y 26 de febrero a las 7 de la noche en la Sala Silvestres Revueltas ubicada en calle Guillermo Prieto número 87 del Centro Histórico de Morelia. La entrada es totalmente gratuita y es recomendada para mayores de 18 años. Y en este mismo recinto universitario los invitamos a visitar la exposición de pintura de Enrique Villaseñor. Esto en la Galería David Alfaro Siqueiros. Usted puede visitarla hasta el 6 de marzo. Con la conferencia La Vida, Sus Formas y Sus Tamaños la maestra Rosenda Aguilar Aguilar pone fin al primer ciclo de conferencias de ciencia para niños y sus papás que organiza la Coordinación de Investigación Científica a través del Departamento de Comunicación de la Ciencia. La fecha es el próximo sábado 28 de febrero a las 12 del día en el Centro de Información Alta y Cultura de Ciudad Universitaria. Y si a usted le gustaría aprender una técnica prehispánica le invitamos a participar todos los miércoles al Taller de Arte Plumaria con la maestra Marta Leticia López Luna. Esto en el anexo del Teatro José Rubén Romero a las 18 horas. Por esta semana nos despedimos esperando que asista a las actividades culturales que la Casa de Hidalgo prepara cada semana para usted. Recuerde que son totalmente gratuitas. Así que no deje de acompañarnos y hasta la próxima. En esta sección de investigación Fernando Jaramillo nos presenta al Dr. Gabriel Espinosa del Instituto de Físico-Matemáticas quien está realizando una investigación sobre la resistencia de las membranas para las aplicaciones biológicas. Es un hecho perfectamente conocido que todos los seres vivos se encuentran protegidos por una cubierta que les sirve de aislante del medio ambiente contra los golpes, contra los cambios bruscos de temperatura, para evitar la pérdida de materiales, etc. Los animales tienen la piel, los árboles una corteza, las hojas una cutícula. Esto que es claramente visible en el caso de los organismos no es en el caso de los microorganismos o las células. De hecho, no lo fue sino hasta hace relativamente poco cuando se demostró que todas las células están recubiertas de una membrana que les aísla y les protege del medio ambiente. Siendo entonces este un tema con amplias posibilidades de estudio, es que el Dr. Gabriel Espinosa Pérez del Instituto de Físico-Matemáticas de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo realizó una investigación para conocer el comportamiento de la materia suave y biofísica, un tema que pareciera ajeno para el área de Nicolaita. Sin embargo, este tipo de proyectos buscan generar la interdisciplina en la generación de conocimiento. La idea central de este trabajo es conocer cuál es el comportamiento de las membranas lipídicas, con la idea de semejar las condiciones de estas y así entender su comportamiento bajo esforzos laterales. Tenemos un proyecto aquí en el laboratorio para estudiar la resistencia mecánica de membranas celulares. Lo que estamos haciendo aquí es por medio de micro-reología. Primero les explico lo que es la reología. La reología es el estudio de cualquier fluido, del flujo ya sea de sólidos, bueno no sólidos sino de fluidos viscosos, digamos como conocen la miel o la catsup o la pasta dental. Bueno, hay muchos tipos de fluidos viscosos, uno que aunque no lo crean, pero el vidrio es un fluido viscoso, aunque fluye muy lentamente. Uno de los grandes aportes de esta investigación comandada por el doctor Gabriel es la posibilidad de erradicar enfermedades que siguen siendo un estrago para la medicina actual, tales como el cáncer. Ello a partir de conocer los motivos que provocan el crecimiento desmesurado de las células causantes de la enfermedad. Podría tener algunas implicaciones biológicas, bueno, usos, por así decirlo, en el tratamiento del cáncer, por ejemplo, en aquello en que las membranas, perdón, en que las células se dividen, se multiplican sin ningún fin, vamos, siguen reproduciéndose así hasta que se forma un tumor muy grande. Es precisamente en este punto donde el área de físico-matemáticas y la biología unen sus esfuerzos. Por un lado, al conocer la resistencia de las membranas y por otro, el comportamiento que estas tienen, dada su estructura, ya sea dura o blanda. Dentro de este estudio se ha encontrado que la frontera física de las células consiste en una bicapa, una pared, cuyo grosor es de dos moléculas únicamente, cuyos tabiques básicos de construcción son los lípidos. Se componen también de proteínas que permiten el transporte de nutrientes y dan rigidez estructural a estas moléculas. Presenta también una característica muy especial. Tiene una región capaz de formar enlaces de hidrógeno con las moléculas de agua, llamada región hidrofílica, y otra región que por ser eléctricamente neutra no forma dichos enlaces, región hidrofóbica. Si empezamos de la manera industrial, por así decirlo, digamos que queremos una pintura que tenga tales condiciones. Entonces nosotros queremos aplicar ese recubrimiento, una capa de pintura. Entonces lo que queremos hacer es que, bueno, ponemos nuestra brocha y empezamos a pintar. Pero ¿qué pasa si el flujo no es homogéneo de esa pintura? Entonces vamos a tener unas partes mal pintadas o más gruesas, con una capa muy gruesa, y otras más delgadas. Entonces lo que queremos es que fluya, o bueno, cuando uno aplica la deformación, en este caso el brochazo, pues fluya como si fuera agua, pero mientras está en la brocha, pues que se quede en la brocha, que no fluya, que se comporte como un sólido. La doble afinidad permite que los lípidos en un medio acuoso adoptan configuraciones que son estables, cuando sus regiones son orientadas de forma apropiada. Una configuración posible, formada a partir de la aplicación de una energía externa y la geometría esférica, con fronteras construidas de una bicapa. Estas estructuras llamadas vesículas o liposomas son el modelo experimental más edilizado posible, permite modelar a las membranas celulares. Actualmente es un reto experimental obtener los parámetros mecánicos que caracterizan a las membranas lipídicas, sobre todo de manera localizada para cada dominio. Se requiere de métodos sofisticados y una matemática robusta para determinarlos. Las exigencias de los tiempos modernos y la celeridad con que en la actualidad nos informamos de lo que sucede en el mundo, ha generado que las herramientas de internet y el uso de las computadoras y telefonía móvil sean elementos indispensables para estar al tanto de los acontecimientos que encierran el acontecer diario. Es por ello que las carreras universitarias relacionadas con este ámbito cobran mayor importancia. Es así que la Universidad Michoacana no puede estar al margen de las necesidades actuales y mantiene entre su oferta académica la licenciatura en Ingeniería en Computación que se imparte a través de la Facultad de Ingeniería Eléctrica en el edificio Omega de Ciudad Universitaria. Y es que las principales oportunidades laborales para el profesionista de Ingeniería en Computación pueden darse en los rubros de desarrollo de software, redes y seguridad, base de datos, auditoría informática y automatización de procesos. Por lo que la intención de la máxima casa de estudios de la entidad es formar integralmente recursos humanos en los campos relacionados con las ramas de la ingeniería que ofrece la facultad en los niveles de licenciatura y posgrado, para que sean competitivos en el ámbito regional, nacional e internacional como profesionistas de la más alta calidad, con conocimientos sólidos, habilidades y actitudes que les permitan el mejor desempeño en el ejercicio profesional, la investigación y la docencia, con capacidad para aprender durante toda la vida y mantenerse actualizados en los conocimientos de vanguardia. Es de destacar que no fue hasta 10 años después de haberse fundado la Facultad de Ingeniería Eléctrica una vez que se reformó el Plan de Estudios cuando se crearon los programas de Ingeniería Electrónica y en Computación. Con ello, esta facultad se consolidó como un centro formador de recursos humanos de alto nivel, tanto de licenciatura como de posgrado, en los campos relacionados con los programas que ofrece, así como distinguirse por los resultados de sus líneas de investigación. Se trata de una institución que mantiene programas acreditados de licenciatura, maestría y doctorado, reconocidos por los organismos evaluadores nacionales. Los interesados en estudiar este tipo de licenciatura deben tener capacidad de deducción analítica y matemática, de asimilación y adquisición del conocimiento. Es de resaltar que los regresados como ingenieros en computación podrán ampliarse por empresas de telefonía, electricidad, petroquímica y del área computacional, o bien como profesionales asociados con otros para desarrollar su propia empresa, investigadores, docentes en instituciones de nivel superior y diversas ofertas laborales. Con esta oferta educativa, la Universidad Michoacana busca mantenerse a la vanguardia y cumplir las exigencias de la actualidad en materia educativa. Gracias por habernos acompañado en esta emisión de su programa Los Nicolaitas. Yo me despido, gracias también al equipo de producción que hace posible este proyecto en ausencia de mi compañera Yareri Sánchez. Muchísimas gracias, yo soy Isabel Hidalgo, nos vemos, hasta la próxima. Chau. 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 Gracias.